Música Miércoles de nueva cuenta y como ya es una costumbre estamos por acá en el videoblog de récord para cotorrear todos los datos y temas concernientes al fútbol, todo aquello que platicamos entre cuates en la oficina, en el recreo, en la escuela, en fin y aunque el tema del día de hoy se lo lleva y de calle el amistoso que tendrá la selección nacional contra Bolivia en la noche parece que hay un tema que estamos dejando de lado, que estamos ignorando y es el raquítico papel que están teniendo los equipos mexicanos en la Copa Libertadores e incluso no sé si le llegamos a dar la importancia que se requiere este torneo continental pero bueno, ayer en la noche mientras veía como el Morelia empataba de manera terrible contra este equipo uruguayo no dejaba de preguntarme cómo es que algún día esperamos ganar la Copa Libertadores, que un equipo gane la Copa Libertadores si somos incapaces de hacer valer la localía y peor aún si nos aterramos cuando nos toca ir a jugar a Brasil o a Argentina digo, no sé, a lo mejor estoy mal pero en mi impresión cuando vienen los equipos argentinos y uruguayos y brasileños no vienen tampoco así como tan aterrados, algunos técnicos mexicanos deciden descansar jugadores como fue el caso del Monterrey para enfrentar el clásico regio y bueno, la verdad es que llevamos ya más de 10 años participando en la Copa Libertadores una sola final que fue épica y legendaria aquella del Cruz Azul en la bombonera contra Boca y de ahí en fuera no hemos sido capaces de trascender de la manera en la cual el fútbol mexicano el cual ofrece los mejores sueldos de todo el continente tendría que estar peleando por estos torneos así que ojalá el Monterrey hoy saque la casta, logre su primera victoria en esta Copa Libertadores y esperemos que con la participación de las Chivas y del San Luis más adelante en el torneo tengamos más equipos involucrados en las fases finales y sobre todo en la final ojalá y sea este año el cual veamos a un equipo mexicano finalmente ganar la Copa Libertadores ojalá y así sea, ojalá los técnicos y los jugadores estén conscientes de que se trata del torneo continental más importante que existe es como nuestra Champions, nuestra Champions Región 4 y más allá de un desgaste o de un partido extra o de lo que sea vean el beneficio futbolístico que les puede traer a los jugadores al estar abiertos a una mayor vitrina y económico también para los clubes que no solamente ganan por los derechos de televisión sino también por cada victoria y por cada fase que van superando pues les dan ahí una lana extra que seguro a más de uno para como está la crisis les quedaría bien yo fui Sopitas, veremos qué es lo que pasa con el Monterrey veremos qué es lo que pasa con la Selección veremos qué es lo que pasa en la Champions y lo estaremos cotorreando la próxima semana aquí en Records Adiós